Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hoy la Asociación de Futbolistas Españoles ha confirmado el emplazamiento de huelga que ayer la Real Federación Española de Fútbol había anunciado para la penúltima fecha del torneo local, afectando también la final de la Copa del Rey, la información con Juan Pedro Manzana. Las estrellas del fútbol español, Piqué, Xavi, Iniesta, Casillas o Carlos Vela, entre otros muchos, llegan a este hotel del centro de Madrid para escenificar unión absoluta en este anuncio del sindicato AFE, que agrupa a todos los futbolistas, huelga y paralización total del fútbol en España a todos los niveles a partir de la semana que viene. Que es complicado a falta de dos jornadas tomar una decisión así, que no es fácil, entendemos sobre todo por los aficionados también, los primeros, pero el gobierno tendrá que ponerte su parte y el ministro también. Los futbolistas exigen al gobierno de España una ley especial para pagar menos impuestos y tener participación directa en el suculento pastel económico de los derechos televisivos del fútbol para, dicen, garantizar así el futuro de los futbolistas más humildes, los que no son estrellas millonarias. Va a ser para los más humildes, para la segunda B, para la segunda dimisión, igual que para ellos, porque quieren que estos chicos cuando terminen, con treinta y tantos años, puedan empezar de nuevo. Las estrellas prefieren no hablar y ceder la palabra a los líderes sindicales, pero sí firmar la huelga y estar presentes para dar así más fuerza al desafío. Este, se paraliza la liga más importante y con más estrellas del mundo. Ello implica no saber quién puede ser campeón de liga en España, no se jugaría tampoco la final de la Copa de Rey e incluso se pone en peligro también la posible final de la Champions League, dado que es muy probable que los dos finalistas sean Barcelona y Real Madrid. Informo Juan Pedro Mantano Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. Best Rberears Partido de Julio Enfavor F antibiotic Deporte de Julio Enfavor Doctor Contaska Mi Toc Es Enfavor El Enfavor Me